Hola, ¿qué tal? Yo soy Logan Wayne y ahora les traigo el de ¿Qué va? Mi novela gráfica, La Mala Hora. La Mala Hora es una novela gráfica que lancé en 2017 y bueno, pues es una historia de un hombre que se queda atrapado en el Metro Niños Héroes de la Ciudad de México y le empiezan a pasar un montón de cosas ya que se queda totalmente solo, no hay pasajeros, no hay policía, no hay nada y entonces pues todo lo que le pasa califica como una historia de terror sin problema, cumple con eso pero si queremos ir más allá, todo se deriva del mito de Sísifo de Albert Camus en donde se plantea que la decisión más importante que tiene que tomar cualquier individuo es decidir suicidarse o no. La obra no hace una apología al suicidio, sin embargo, para todos aquellos valientes que por algún segundo, por algún momento pensamos en esa posibilidad y que sin embargo queremos seguir viviendo bueno, pues La Mala Hora es para todos ustedes. Yo soy Logan Way y nosotros somos Pura Pinche Fortaleza Comics y no estamos aquí de visita. Pura Pinche Fortaleza Comics No estamos aquí de visita. Pura Pinche Fortaleza Chau que tienes unas doctoradas de abuelos Chau que tiene que explicar ...... Pura Pinche Fortaleza ... Casiq s ... ... ¡Gracias!